Regresamos a charlas bandeñas desde el bar Los Ochenta. Agradecemos al amigo Gustavo Miranda que está aquí presente siguiendo atento las entrevistas. Como habíamos anunciado en el bloque anterior, ahora vamos a conversar con el licenciado Diego Ramos para que nos muestre, nos diga esta mirada del debate que nos ha dejado ayer domingo y lo que se viene. En estos cinco días, cuatro días que nos queda de campaña electoral porque hay que recordar que a partir del viernes ya entramos en veda. Y la política, como siempre hablamos con Diego, es una ciencia y digamos el debate forma parte de lo que es el sistema democrático y tiene su importancia. Y por ahí nosotros hemos hecho la introducción directamente de lo que ha sido, pero me gustaría brevemente que vos digas, como estudioso del tema, cuál es la importancia del debate que luego conversamos fuera de micrófono. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder compartir con ustedes, aparte gente conocida, reconocida del medio. Y gracias al dueño de Loca, que la verdad que está muy bonito, me hace poner en clave de añoranza de los ochentos. Nostalgioso, claro, totalmente. Bueno, creo que hemos pasado tres debates y la sociedad argentina cada vez más va como redescubriendo, dándole un nuevo sentido a lo que significa el tema de poder debatir en torno a la política y sobre todo en torno a los proyectos políticos. Por eso me parece importante que podamos nosotros tener una reconsideración de lo que significa debatir. La palabra debate que implica y está marcado y atravesado a partir de lo que tiene que ver con el razonamiento, con el diálogo, con las propuestas, con ideas. Y sobre todo tiene que ver con una puesta en escena básicamente de la palabra, ¿no? No es casualidad entonces que desde la antigüedad, y podríamos recurrir a los griegos, el tema de la importancia de haber recurrido o recuperado o darle una connotación netamente política a lo que eran las plazas o el agro, ¿no? Recuperaron ese espacio, le dieron contenido y sentido político y sobre todo a partir de la palabra que eso implicaba, la discusión y el debate para poder pensar desde las ideas cuál era la mejor ciudad que en ese caso los atenienses querían tener, ¿no? Entonces el debate, por más que por ahí todavía nos cuesta digerirlo o darle la dimensión que se requiere, el debate tiene ese sentido y esa profundidad que es justamente que a partir de eso la sociedad, que es la tercera pata, porque aquí no solamente debatió en este último domingo Miley o Sergio Massa, sino que hay un tercer elemento que es la sociedad, que es el pueblo, ¿no? Que en definitiva es el último soberano. Y hay un actor, o ese actor que es el pueblo, no está ausente del debate. Si no, no hubiésemos tenido los picos de audiencia que se tuvo en los tres debates. Si la sociedad argentina o el pueblo argentino no hubiese entendido que esto tiene que ver con eso, que la invitación tiene que ver justamente con el debate, hubiese alquilado una película, mira, alquilado en los ochenta, alquilado, o ver una serie en algún streaming, ¿no? Ahora, Diego, a tu criterio, después de haber explicado detenidamente lo que es el debate y la importancia y la profundidad, y me voy a la profundidad, a tu criterio, este último debate, ¿ha dejado plasmado algunas propuestas, por un lado, y ha tenido profundidad de manera que el espectador lo ayude a pensar? Bueno, ahí estaba el gran desafío y me animo a decir el principio de los debates cuando estaban los cinco candidatos, ¿verdad? La puesta en escena de los cinco candidatos estaba justamente con esa intención de que cada uno pudiese explicar, poner en consideración y en reconsideración frente a la sociedad sus propuestas, sus ideas y su plataforma programática, política, eventualmente, al principio, para los cuatro años venideros. Y se fue depurando, ¿no? Fueron quedando menos y llegamos a una segunda vuelta, llegamos a un balotage, en donde cada uno fue intentando darle continuidad a su propuesta, a sus modos y a sus maneras, con errores, con aciertos, pero también con muchas contradicciones, ¿no? Me parece que la sociedad fue, insisto en esto, a buscar lo que es y lo que implica un debate, fue buscar las propuestas, fue buscar las ideas. Obviamente que en un tiempo muy reducido, en donde no es que todos los días vemos debates de esta naturaleza, ni es que tampoco la sociedad constantemente se prende en programas políticos, sino todo lo contrario, pero que lo haya hecho en estas tres circunstancias implica que requiere, busca, exige y pide ideas, ¿no? Pero, sin embargo, los tiempos son muy cortos, muy breves, que no daría la posibilidad completa de que ninguno de los candidatos pueda 100% poder expresar o explicar lo que tenía propuesto. Por eso, lo que aquí se puso en juego es la capacidad estratégica y la capacidad comunicacional, la formación de cada candidato para poder comunicar de la mejor manera a ese alto nivel de audiencia. Me da la impresión, Diego, y no sé si vos coincides, que el tema de parecer el debate no está planteado en ningún o en pocos aspectos de la vida. Digamos, no hay, ponemos un ejemplo simple, en un barrio, por ahí no se juntan los vecinos a hablar sobre alguna problemática, en una ciudad no hay gente que pueda asesorar en algún tema. El tema del debate parece ser una cosa ahí alejada, que solamente corresponde a determinado personal. Ah, exacto. Bueno, vos sabés que ahí hay un gran desafío de la sociedad argentina y de todos los pueblos y de cualquier lugar del mundo, la capacidad de poder hacer procesos de madurez en esto de lo que significa dialogar y debatir, ¿no? Porque a veces uno concibe a la democracia, mira que estamos en los 40 años de democracia, y como siempre por ahí discutíamos con Mauricio, democracia para siempre no significa siempre la misma democracia, ¿no? Van cambiando, porque van cambiando los tiempos, van cambiando los contextos, nuevos actores surgen y emergen, las nuevas generaciones que tienen nuevas demandas, nuevas maneras de entender el mundo, la sociedad, la política, las exigencias son otras. Cuando en tiempos anteriores, tal vez una marcha, un signo, un símbolo significaba la legitimidad de la autoridad, hoy no es tan así. La legitimidad hacia el poder o hacia la dirigencia política pasa por otros carriles. Hay un planteo mucho más ético, si se quiere, de una demanda que pide una renovación de la política, ¿no? Pero, sin embargo, nosotros como sociedad necesitamos seguir madurando procesos de diálogos, de debates y discusión. Todavía hay mucha idea de conceptualizar, de concebir la democracia en términos antagónicos, la lógica de amigo-enemigo. Si vos sos mi enemigo, te tengo que eliminar como sea, destruir como sea, ¿no? Esta es la democracia antagónica, que va a buscar todos los elementos necesarios y posibles al alcance. Por eso no estuvo ausente en los tres debates el carpetazo, el chicaneo y el ninguneo, ¿no? Porque es la lógica de la eliminación del otro, del adversario. La democracia entendida desde una democracia agonal, ¿no? Implica la capacidad de reconocer en el otro que hay otro, ¿no? Un sujeto, un actor político en este caso, en la cual obviamente las diferencias están netamente, o deberían estar netamente marcadas, pero a partir de un diálogo, de una discusión y de un debate donde lo que prima es la idea y el contenido, ¿no? Y no el carpetazo o el chicaneo, ¿no? Por eso necesitamos nosotros seguir teniendo estas instancias, no solamente en los momentos electorales presidenciales o lo que fuese, sino como sociedad, en los clubes, en los colegios, en cualquier sitio, en cualquier comunidad que entiéndase que toda comunidad debería ser una comunidad política en el sentido de que necesita establecer consensos, criterios, diálogos, debates. Para eso hay que recorrerse demasiado de lo que uno entiende como un micro nosotros, otro que ese micro nosotros pone tantas parcelas o tantas estructuras que te impide reconocer quién está al frente o al otro lado, ¿no? Por eso la democracia todavía tiene un gran desafío en esto de empezar a entender cómo se construye democracia desde los consensos y, sobre todo, entender que somos sujetos y seres conflictuales, ¿no? A nosotros, muy curiosamente, como les digo, por ahí, a los chicos, a los jóvenes, cuando hablamos, a nosotros nos encanta el quilombo por naturaleza, somos seres conflictuales, ¿no? Vos, fíjate que cuando hay una reunión, vamos a suponer, llega la maestra o la directora, ¿no? Dice, comienzo de año, dice, bueno, buenos días, bienvenido al nuevo año, nuevo ciclo, por favor, vamos a empezar con mucha energía, positivo, todos los conflictos, por favor, afuera, lo dejamos ahí atrás. Entonces, estamos negando la realidad del ser humano, somos seres conflictuales, constantemente nos demarcamos y nos diferenciamos, nos relogeamos, como comúnmente decimos entre nosotros, nos sospechamos y nos ponemos los prejuicios, eso es natural. Ahora, si a eso nosotros no lo maduramos procesualmente, y eso significa poner los conflictos en la discusión, poner los conflictos en el debate y hacer un proceso de madurez conflictual para llegar a consensos conflictuales, porque no todo el mundo va a estar de acuerdo, pero ese consenso conflictual tiene que tener un criterio, una regla de oro que se resuelve, se define para el bien de la mayoría, siempre tendría que ser así. Todo eso que estás diciendo, a ver, aplicado a lo que, a tu mirada con relación a lo de ayer. Sí. Se puede hablar de un ganador, de un perdedor, ¿cómo lo has visto vos a cada uno? Bueno, la primera parte, el primer bloque que fue, a mi entender, el bloque de economía, el bloque económico, que es lo que hoy es la gran discusión y la gran sensación en la sociedad argentina, porque lo sientes en la mente, en la piel, en el corazón, o sea, constantemente estás calculando y recalculando qué vas a hacer con tu economía doméstica, cómo la vas a llevar adelante, ¿no? Es una cosa que está pendiente, latente constantemente. Ese primer bloque de economía, a mi entender, ha sido un bloque que definía prácticamente el debate, ¿no? Digo que lo definía porque, en este caso, Javier Milei tenía la posibilidad, la oportunidad, tal vez, de poder remarcar con mayor émpetu o mayor énfasis, recuperar al escenario de la sociedad argentina en su conjunto y en su situación negativa de materialidad que está viviendo, digo materialidad de la vida porque no le alcanza para comer, no le alcanza para esto, podría haber captado el interés por ahí, ¿no? Sin embargo, la propuesta metodológica planteada por Sergio Massa de manera bastante inteligente en esto del por sí o por no, que más allá de los TikTok o de las bromas que se empezaron a hacer, es una estrategia comunicacional, es una construcción muy bien pensada, no es al azar, ¿no? Entonces, lo al fin... Que no estaba planteado al principio, ¿no? Que no estaba planteado al principio, exacto. Como forma de debate. Exacto. Entonces, por sí o por no, ¿vas a hacer, vas a dolarizar? Bueno, terminó confirmando que sí. Por sí o por no, ¿qué vas a hacer con el Banco Central? Sí, hay que cerrarlo. Por sí o por no. O sea, fue llevándolo a la confirmación de ciertos fantasmas que por ahí estaban dentro de la sociedad, ¿no? No son temas menores que haya o lo haya ubicado en ciertos ejes neurálgicos que hacían a la gran tensión y a la discusión, en este caso, con Javier Milen. Después me parece que hay un punto también ahí clave que es el tema de su admiración por Margaret Thatcher que no fue muy bien recibido por un sector de la sociedad argentina, ¿no? Porque también ahí marca el ideario de una persona. Vos cuando referencias líderes, te referencias para tu vida, lo que estás haciendo de un modo u otro es marcar tu ideario, es decir, cómo concibes vos el mundo, desde dónde lo concibes y a dónde y hacia quién te abrazas ideológicamente, ¿no? Entonces, ahí, bueno, ahí tuvo un traspié porque es negar un elemento muy sensible que es el tema de Malvinas, ¿no? Entonces, haber reafirmado su admiración hacia Margaret Thatcher, que no es una doñita de la esquina, sino que fue una primer ministra británica, la dama de hierro, nada más y nada menos, con un poder absoluto y con una mentalidad destructiva colonial, por eso tenemos en nuestro territorio a los ingleses. O sea, no sé si tomamos conciencia que en Argentina tenemos una parte, una porción de nuestro territorio ocupada. ¿No? No es un dato menor, no es un dato menor. Entonces, me parece que ahí no es solamente una expresión o no solamente fue una comunicación suelta o si alguno lo quiere tomar como algo suelto, sino que tiene que ver con, primero, a ver, ¿qué decimos de la historia? ¿No? ¿Qué reconocemos de la historia? ¿Y qué pensamos de la soberanía? ¿Qué relato tenemos sobre la historia? ¿Y qué relato tenemos sobre la historia? Entonces, tampoco no es casual que en los 40 años de democracia, que nos costó mucho, ciertos personajes o ciertas personas dentro del espacio de la libertad avanza, reivindican a ciertos personajes que tienen que ver con lo que fueron parte de un terrorismo de Estado. ¿No? En donde aquí podrán discutir los números, hubo desaparición, tortura, secuestros, apropiaciones. Entonces, la reivindicación hacia el terrorismo de Estado es algo netamente incompatible con lo que se concibe, con lo que tiene que ver la democracia. ¿No? ¿Cómo puede haber compactibilidad ahí? ¿No? Porque también es negar a la historia de cómo se construyó los golpes militares en el cono sur, en América Latina. ¿Dónde surgió? ¿Por qué surgió? ¿Quién lo ideó? ¿Para qué se lo hizo? ¿De qué manera y de qué modo? Fue todo el continente en donde los golpes de Estados, comandados por los Estados Unidos, en la famosa escuela de Panamá, formaron a los generales con la idea de exterminar comunistas. No sé si te suena la palabra que últimamente sale con fuerza. Comunista, fulano de tal. Ahora resulta que tenemos un Papa que es comunista. También es desconocer la historia. También es o hay una incapacidad de reconocer, en este caso, nombrándola Francisco, ¿qué es Francisco? ¿Quién es Francisco? ¿Qué implica o qué elementos tiene un jefe de Estado para poder decir que es comunista? O sea, bueno, hay muchas situaciones ahí que están dando vueltas. Pero, volviendo a la pregunta originaria, si hubo un ganador, un perdedor, la pregunta es, yo la tiraría la pregunta, ¿no? Si hemos dicho que un debate tiene que ver con ideas, si hemos dicho que un debate es propuesta, si hemos dicho que un debate tiene que ver con poner el logos, la razón, pues el diálogo, ¿no? Poner la discusión, el debate, los contenidos, poner la razón en consideración a la sociedad. O sea, bueno, que la sociedad haga el balance, ¿a dónde estuvo pesada más la razón, el logo, la propuesta, las ideas, los contenidos, ¿no? Ahora, para que vos puedas plasmar eso, tienes que usar la palabra, ¿no? La palabra, como comúnmente decimos, es el primer elemento, la palabra es la primera circunstancia que el ser humano tiene para construir poder, ¿no? Poder, poder, poder hablar, poder, poder expresar, poder, poder contar lo que te pasa, decir lo que siente, es el proceso mismo de la empoderación de cualquier ser humano, la palabra, poder expresar, ¿no? Entonces, en un momento del debate, en donde Millet termina cediéndole la palabra, es porque no hay una relación o una correlación o no terminó de fusionar ahí sus ideas o sus ideas no tenían manera de ser materializadas a partir de la palabra. Eso te da la idea, la sensación de que hay un vacío. ¿Vacío de qué? De contenido. Y en este caso estábamos en el bloque de seguridad, ¿no? Muy imaginante, su nueva aliada, Patricia Burlis, se habrá querido tirar los pelos, es ministra de seguridad, que su nuevo aliado no haya podido sostener y defender justamente el eje de seguridad, ¿no? Entonces, yo creo que la sociedad argentina va cada vez más intentando reencontrarse con la política a partir de estos esquemas y de estos modos que tienen que ver con el diálogo. Porque estamos, o está, y estamos muy cansados de la vieja política. Estamos, la sociedad está muy cansada de los esquemas ortodoxos o de los esquemas sin sentido dentro de los espacios de formación o dentro de los espacios de la construcción política. Por eso, en las PASO, la sociedad argentina se dio el permiso de expresar emocionalmente su desgaste, su desgano, su descontento con la política en general, ¿no? Lo expresó ahí. Bueno, ahora hay un gran desafío. Ahora, ¿ha cambiado con estos debates, por ejemplo, ha cambiado la mirada? ¿O qué consideras? ¿Ha cambiado? ¿Que va a cambiar? La pregunta es, ¿síbe o no los debates? Si no sirve, no hagamos más debates. ¿Mueve o no el amperímetro de la sociedad? Y si no mueve, ahora, porque, a ver, si nosotros decimos que los debates no mueven los amperímetros, estamos diciendo que tenemos un actor pasivo, sentado ahí, que no tiene capacidad de repensar, de resignificar y de reconstruir su idea. No es un objeto sentado viendo un aparato donde dos personas hablan. Hay un sujeto. Por eso la tercera parte del debate, aquí es el pueblo, la tercera parte del debate es la sociedad, que también quiere ser parte de eso. Eso se va a ver reflejado el 19, si es que se mueve o no el amperímetro. Pero sí, independientemente, ¿no? Si hay una... se reafirma, porque en las elecciones del 22 de noviembre hubo una afirmación. En las PASO se votó algo. Están los resultados. El 22 de noviembre, los votos determinaron que hubo un primero, un segundo y un tercer candidato. Ahora se puede reafirmar el primero o el segundo. Eso se va a reafirmar y ahí uno podrá deducir si los tres debates sirvieron o no. Ahora, volviendo al concepto que vos decías del cansancio de las cuestiones políticas, ¿hay dos propuestas? ¿Hay dos candidatos? ¿Hay dos nuevas formas de política? ¿O hay una continuidad de política? Bueno, si uno toma el personaje de Sergio Massa, hace años atrás, le podemos decir el panqueque. Estuvo aquí, estuvo allá, estuvo en este lado, estuvo en este lado. Bueno, a priori podemos decir panquequeada, ¿no? Pero ahora con estas nuevas alianzas entre Burl y Millet, ya como que el panqueque queda en desuso. Entonces digo esto porque quiero despejar esto porque posiblemente, es lo que yo vengo analizando en Sergio Massa, es que hay una intención de ubicar lo que se conoce como la pospolítica. Algo que el primer ministro Tony Blair en Inglaterra lo ubicó. Dijo, ni izquierda, ni derecho, laborista, vamos a reconstruir el Estado por otro lado. ¿Eso tiene que ver, por ejemplo, con la propuesta de Unidad Nacional? Bueno, eso hay que verlo, cómo se la construye, ¿no? Exacto. Eso también es un tema, hay una idea de cómo se materializa. Pero para eso vos tienes que comenzar a dar pistas, datos, de que no estás ni en la izquierda ni en la derecha. La pospolítica se desprende de los fundamentalismos ideológicos para poder avanzar en una reconstrucción que te permita, de alguna manera, de algún modo, poder sortear esta famosa grieta que está impidiendo poder hacer consenso mucho más amplio o establecer políticas de Estados en acuerdos mucho más amplios, ¿no? Entonces, la pospolítica que va ensayando Massa, de algún modo, dice, para, ni izquierda ni derecha. Por eso ayer no hubo ningún kirchnerista. Por eso Massa dice, no es Macri, no es Cristina, son vos y yo. Ahora, este vos y yo, ¿qué significa? Significa la discusión entre estos dos personajes para dirimir quién de los dos propone la alternativa o la propuesta de la diferenciación política de aquí en adelante. Massa convoca a la sociedad argentina a romper o a cortar esa lógica de quedar entrampado entre un lugar u otro que, de algún modo, mi ley termina legitimando eso porque tampoco hubo ningún macrista en el debate como invitado, no todos los personajes duros del macrismo. Fue lo llamativo también de... Exactamente, exactamente. O sea, ni macrismo ni kirchnerismo. La discusión hoy de este debate es Javier Millet o Sergio Massa. Porque si queremos entrar cabo y relacionar de uno con otro, ahí nos perdemos en la discusión y la embajamos bastante porque ninguno va a salir tan aeroso, ¿no? Porque supuestamente, Mauricio Macri, que venía con el mejor equipo de los últimos 50 años para cambiar todo, no pudo ni reelegir. Y resulta que Javier Millet va en busca de ese fracaso del primer equipo que no pudo reelegir y no pudo cambiar nada, sino que endeudó un país. Entonces, a los dos les conviene ni macrismo ni kirchnerismo. Listo, despojámonos de esos dos elementos. ¿Quién de los dos tiene la mayor consistencia, la mayor solvencia, la mayor propuesta, la mayor claridad, la mayor racionalidad política, la mayor soltura para llevar adelante esto? Esa es la pregunta que va a quedar en la sociedad. ¿Cómo va a ir a votar la gente? ¿Con la razón? ¿Con la emoción? ¿Con el bolsillo? Va a votar como voto en las pasos y en la generalidad. La gente va a votar con lo que es un ser humano, obviamente con las emociones. Pero a veces, mira cómo las emociones a veces juegan una mala pasada. Si yo considero que la sociedad está enojada y está embroncada, tiene frustración, tiene ira, tiene odio, sensaciones, emociones a flor de piel. Es un escenario muy propicio para que alguien que quiera constituirse o posicionarse pueda incidir en esos sujetos y pueda hacerlos ilusionar desde el error. Porque es pura emocionalidad, no hay pensamiento. Entonces yo te voy a ilusionar desde el error. Por ejemplo, en enero vas a cobrar dólares. Yo te ilusiono, pero desde el error. Ahora, cuando entra el logo, la razón, el pensamiento y los criterios, uno empieza a sopesar, empieza a equilibrar. Por eso son importantes los debates. Por eso son importantes la puesta en escena de cómo vos construyes los contenidos en un debate. Son importantes los debates para la sociedad argentina. Y con todos esos elementos tendrá que la sociedad sopesar, equilibrar e ir a votar. Bueno, tomando en cuenta lo que vos mencionas de la cuestión de emoción, emocionalidad. Quedan muy, muy poquitos días y el 19 de noviembre ya van las elecciones. Como no les gusta mucho utilizar el término matar a morir, pero es un término que se usa de manera cotidiana. Y los analistas económicos, tanto de Argentina como de la región y lo que están observando estas elecciones, porque al contrario de lo que pueden pensar muchos a nivel internacional, están atentos a lo que va a suceder. Y dicen, pronostican un futuro no muy venturoso para el país, por lo menos en un corto lapso, que son seis meses aproximadamente. Teniendo en cuenta toda esa información que va recibiendo el ser humano, que influye, creo yo, en la emoción y en la racionalidad. Teniendo en cuenta esa información que va recibiendo, ¿Cómo crees vos se va a imponer el 19 de noviembre? ¿La razón o la emocionalidad? Bueno, hay allí muchos elementos en el juego. Yo también podría preguntar, ¿Cómo puede ser que en medio de unista urralde navegando en Chate y con el chocolate barrioche jugando ahí en escena, haya salido primero Sergio Más? O sea, no hay muchas explicaciones a priores y contundentes. Lo que sí quiero decir con esto es que puede ser que lo que haya primado haya sido el sentido común. Porque a mí me han preguntado, ¿Sí? Hasta el sábado, miré y ganaron la primera vuelta. Y resulta que los resultados terminan siendo totalmente ajeno a lo que uno imaginaba o tenía como análisis. Entonces, el analista hace así y mira a la sociedad argentina. ¿Qué ha pasado? Che con semejante corrupción. Sale primero Sergio Más. Entonces, el criterio de la corrupción en la sociedad argentina no es un criterio para definir un balotaje. No es un criterio para definir un juego tan tensionante políticamente en estos tiempos de Argentina porque ¿Qué entiende? en su imaginario si la política es corrupción. Así que no nos metamos en eso. Descartado. No tiene presupuesto. Es la base. Levanta un poquito más la barra y dice pongamos sentido común. ¿Ahora qué significa el sentido común? Y ahí entró un poco el juego de la racionalidad del pensamiento y del equilibrio. Frente a una motosierra y frente a varios espectáculos televisivos que en su momento han sido y todavía siguen siendo muy llamativos no es casualidad que la franja etaria más joven adhiera a a Milen o todavía chicos y chicas que no tienen todavía la edad para votar ven en Milen algo disruptivo solamente disruptivo ¿no? Entonces lo disruptivo no bastó no es suficiente lo disruptivo porque es un sujeto político por más que él denigra la política por más que demoniza la política es un actor político y quiere ser presidente de un país desde una plataforma política ¿no? Entonces el domingo la gente va a votar cada uno va a poner su criterio y su sentido común y va a sopesar y va a valorizar y después el día siguiente estaremos hablando del resultado hay algo que me ha quedado sonando cuando estábamos conversando antes del programa y era una frase que decía Diego tomando en cuenta un poco la cuestión de la palabra en este caso del evangelio y transportándolo a lo que es la actualidad y hablaba de algo de presentarse como un mesías para los que han visto la serie en Netflix El Reino y para los que no lo han visto les sugiero que lo vean a la serie El Reino es una serie argentina en donde un pastor termina llegando a la presidencia de la nación y su primera medida fue sacar el congreso y creó una hierocracia una república de santos una república de divinos de puros hay una construcción teológica política en Javier Melén hay una construcción teológica política en Javier Melén hay un paréntesis después algún día también podemos hablar del tema pero no es castroidad lo de lo de Brasil que a Dilma Rousseff un alto porcentaje de los congresistas pastores y pastores en nombre de Dios destituyen a Dilma Rousseff en nombre de Dios años en Bolivia entra con la Biblia al congreso para destituirlo a Evo Morales también en nombre de Dios el componente teológico político termina de querer o intenta querer suprimir lo político y ponerlo teológico es decir pensar una república en términos buenos y malos de puros impulsos mi ley no es casualidad que muchos le asignen como el profeta es un profeta o es un mesía aquí el único mesía que hemos tenido es un mesi con el chagrón mundial después no hay más mesías el único fenómeno en el mundo que ha puesto millones y millones de festejos por lo menos hasta año nuevo por haber ganado un evento deportivo ahora cuando mi ley se presenta y sobre todo en los debates y sobre todo en el último debate denunciando y anunciando es el esquema típico y propio de un profeta de la antigüedad porque ¿qué hacía el profeta? ¿cuál era la característica del profeta? denunciar denunciar esto denunciar aquello denunciar lo otro de hecho mi ley tocó elementos flacos del gobierno en los cuales no pudo resolver denunció ¿pero qué anunció? algo mejor una profecía algo escatológico algo lindo que iba a venir pero nunca dijo cómo a lo largo del debate nunca pudo explicar el cómo lo iba a hacer ¿qué pasó aquí? dejó la política se quedó con el elemento teológico y dejó la política el no poder explicar el no saber decir el cómo es ausencia de política por eso apenas terminó el debate los asesores de mi ley tuvieron que salir a explicar lo que no explicó mi ley ahora y termina él cierra él el debate sus últimos dos minutos como un mesías como el salvador pero también con la ausencia de ideas y de contenido siempre marcando esta diferencia con la que es lo puro y lo impuro pero para mostrarse como el salvador ese fenómeno del componente teológico político en los dirigentes políticos no es novedoso Bolsonaro fue uno y aparecen a lo largo del mundo varios personajes con estas características lo teológico metido en la política es un fenómeno a seguir analizando no es casualidad que los sacerdotes curas villeros curas en opción por los pobres o los mismos pastores hayan sacado comunicado en torno a este gran debate de discusión que se dirime quién va a ser el presidente de la nación no es casualidad bastante amplio y claro tenemos una mirada como la de Diego Ramos y anteriormente una mirada de Diego Jiménez dos posturas diferentes por supuesto pero con un aditamento aditamento nuevo o un concepto nuevo que lo introduce Diego y es por eso que me llama la atención la cuestión del Mesías la cuestión de la teología política como la teología ingresa vinculando la religión vinculando la religión de nuevo porque en definitiva si uno mira la antigüedad nuestros orígenes bueno está claro que Jesús fue sin sin micuyó en la vista política de su época intentando cambiar algo ¿verdad? pero bueno es nuevo este este concepto de la teología vinculado a la política que seguramente va a ser motivo de algo más adelante de una conversación espero que no le hagan un meme Diego por favor no no creo bueno muchísimas gracias gracias ahí estábamos conversando con Diego Ramos que ha dado su punto de vista y también ha ido desmenuzando algunas cuestiones para seguir entendiendo esto de los debates y también comprender o tratar de comprender el comportamiento de la sociedad algo que de verdad es complicado el ser humano es complicado bueno y le recordamos también a nuestra evidencia que el próximo martes vamos a estar haciendo el programa ya a los dos días después de las elecciones y que bueno ahí seguramente veremos cómo lo vamos a ir encarando de acuerdo a lo que suceda el domingo estamos ahí atentos así que bueno hay que quedan cuatro o cinco días reflexionar y a participar porque la democracia se va a sostener mientras nosotros participamos son 40 años y hay que seguir este apostando la democracia y fortaleciéndola y la única forma es participando participando así que la convocatoria es para que todos el domingo vayamos a votar mi interés aquí el tema es participar Dios mediante nos vamos a encontrar como dice Mauricio nos tomamos el fin de semana largo bueno porque hay que recordar que el 20 días de la soberanía nacional ese feriado no se mueve se lo va a mantener así que nos estamos reencontrando Dios mediante dentro de 7 días Mauricio haremos Ciudadanos Web y les habla Carlos Toledo María Lali Sondo de la Banda Diario que tengan una linda semana gracias